La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado 12 de noviembre, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaba a los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando la de justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O le dará alargas? Os digo que le hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Pablo González. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Así nos lo recita el Salmo del día de hoy. Hermanitos, recordemos que nuestra oración debe ser insistente, persistente, perseverante. No debo cesar de orar. La oración es el bálsamo suave que da frescura a mi vida. Es la fuente de agua viva que me da en todo momento la gracia de ser fiel a Dios. Sin la oración voy cada día desanimándome, voy perdiendo las fuerzas, voy quedando sin frutos. Porque quien no permanece unido a la vid no puede dar frutos. Es unido a la vid donde doy frutos. Donde me uno a la vid, en la eucaristía, en la confesión, en la oración personal. Debo alimentar mi alma, debo orar, orar insistentemente. No orar porque necesito algo, no orar porque necesito a Dios en mi vida. Eso es lo esencial. Familia, recuerda siempre, cultiva la oración y haz de tus hijos portadores de la gracia y del amor de Dios. En ellos siembra siempre los valores del reino de los cielos. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.